... Estamos con el arquitecto Eduardo Santos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio donde se están haciendo refacciones en diferentes puntos de la ciudad. Sí, tengo para comentarte, estamos haciendo trabajos de rampas en veredas en lo que es la Sagrado Corazón de Jesús del colegio Sagrado Corazón de Jesús estamos armando cuatro rampas para terminar de configurar esa esquina que quede una esquina segura que siempre la están transitando los chicos y después, bueno, fuera de lo que es eso también estamos trabajando en lo que es el cementerio en los dos cementerios, tanto del Río Blanco como acá el de la ciudad de Paipala el Virgen de Paipala ahí estamos haciendo trabajos de refacción que habían quedado, digamos, a medio camino que ahora los retomamos para, bueno, terminar de concretarlos de hacerlos todos bien y después en el cementerio de Río Blanco estamos viendo el tema de hacer el cierre perimetral ya tenemos presupuestos del tema y en esta semana ya tenemos que iniciar el trabajo Estos trabajos que se están realizando en los cementerios directores, ¿eran pedidos solicitados que han llegado acá al municipio? En principio son trabajos que quedaron a medio camino ya desde el año pasado y después, bueno, viendo la necesidad de que, cómo estaba el cementerio en las condiciones en las que estaba veíamos la necesidad de terminar de concretar una serie de obras que hacía al funcionamiento correcto, digamos toda la institución de lo que es cementerio También se están haciendo trabajos precisamente en las afueras del colegio comercial donde hay una obra referida a los estudiantes Sí, ahí tenemos el paseo de los estudiantes que estaba, digamos las estructuras metálicas estaban en malas condiciones había caído uno de los postes bueno, lo que estamos haciendo ahora nosotros es ponerla en condiciones para que no vaya a haber ningún riesgo de peligro, de accidente en el lugar Director, por último ¿Qué otros trabajos se están planificando a futuro desde su dirección? Y bueno, tenemos para hacer el ingreso a Palpalá, la rotonda de ingresos desde la autopista ahí tenemos para hacer trabajos de darle una nueva imagen al ingreso vamos a iniciar con la primera etapa que es el trabajo de pintura y después, en lo sucesivo vamos a ir haciendo trabajos para cambiar la imagen en la rotonda de ingreso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!